Cuento a mi esposa Negra de mi alma, ¿a dónde vas? Quédate en mi rancho, no te quejes más Mira que me aflige tu infelicidad Oye mis arrullos, palomita amada Mi palomo mío, lo perdí ya Deja que la mente suerte tan fatal No te dé cuidado, mi infelicidad Verme no deseo de ninguno amado Esto le decía en noche pasada A un mozo del pueblo cierta desconsolada Mas a las pocas vueltas, a poquito de nada Tuvo cierta cosa como un sapo de hinchada Si ponemos en agua un granito de sal Pronto se disuelve con facilidad Nunca en las mujeres fue efectivo nada Todo en ella se sumo, todo falsedad Cuento a mi esposa Negra de mi vida, ¿a dónde vas? Quédate en mi rancho, no te quejes más Mira que me aflige tu infelicidad Oye mis arrullos, palomita amada Mi palomo mío, lo perdí ya Deja que la mente suerte tan fatal No te dé cuidado, mi infelicidad No te he cuidado, mi infelicidad Vecme no deseo de ninguno amado Esto le decía en noche pasada A un mozo del pueblo cierta desconsolada Mas a la poca huerta, a poquito era Tuvo cierta cosa como un sapo e hinchada Si ponemos en agua un granito de sal Pronto se resuelve con facilidad Nunca en las mujeres fue efectivo nada Todo en ella es humo, todo falsedad